y ese es otra también que si saca un conteo de los niños digamos unas tantas niñas y tantos niños verdad ya para que tengamos nosotros también es que no le hemos explicado explicado eso aparte de la canasta para las familias también queremos traer un regalo para cada niño y para cada niña entonces los de los niños podemos decir de que el niño que esté presente verdad porque si por ejemplo acá hay cinco niños pero sólo dos llegan allá no pueden llegar decir mire fíjense que dejé mi sobrino dejé mi hijo solo es al niño que esté presente se le va a entregar un regalo el que no llegue pues lamentablemente no porque pues sí como lo que estamos hablando que a veces también la gente quiere solo para adentro para adentro a veces dice deme para mi hijo deme para un sobrino y a veces no tienen para el mismo niño le quiere dar 23 regalos entonces la idea es nomás que el niño que llegue menores de 12 años digamos vaya de 13 14 años niños entonces menores de 12 años se le entregaría un juguete a cada niño entonces pero para traer más o menos un aproximado de juguetes tendríamos que saber aproximadamente cuántos niños llegarían entonces si dicen 200 niños y 200 niñas entonces nosotros traeríamos 200 juguetes para niños y doscientos para niñas entonces por eso nos ayudaría bastante un conteo aquí solamente como como este asunto va a ir por escala ahorita si por lo menos yo mañana no dejaría ese rato porque si uno no puede comerse, comer cosas y chiblar si y si 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 porque donde hay niños bastante en agua fría ya cada familia tiene como sus 4 o 5 con niños si si no llega la señal de teléfono ya si él si tiene tele entonces no porque no sabía que allá allá no miran los vídeos de youtube de nosotros por lo que pasa a mí ocupada en otras cosas jajaja por eso bueno que lo vean si 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 claro y vaya esto es digamos usted nos echa la mano en esto sería solo el caserío de acá de de jocotillo tendríamos porque hay en basurero no sé si usted también conoce a la gente porque si nos puede vaya entonces si usted no puede echar la ayuda no no ustedes vieron los vídeos cuando fuimos a meternos todo eso ya que nos querían bajar que había no sé cuánto allá y que al final la muchacha tiktoker tiktoker una tiktoker una tiktokera que la tiktoker dijo que me dejáramos como diez canastas si si dijo yo lo sigo dijo dijo ajá si la tiktoker marilu marilu ajá que ella la iba a repartir después dijo y ustedes ven todos los vídeos pues de verdad los ve bicho eso los maestros parece ahora 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 gracias ya ven pachuga si cabal ya nacen con el teléfono en la mano si cabal ya nacen con el teléfono en la mano si mira a veces a veces los niños no tienen para comer pero un teléfono notable lo tiene para una recarga ajá cabal pero el teléfono no falta y con recarga porque para datos tiene que tener y se nos queda viendo a todos va entonces don mario si si nos ha si nos echa la mano sería una gran ayuda y como le digo si nos puede echar la mano con la gente de los ocotillos y de los que viven en basurero o sea hasta la máquina ya allá afuera va si es de basurero para acá si allí se buscaría otro no es que la máquina fuera la máquina a otros lugares por otra entrada solo por ver para la máquina es que del basurero hay entrada verdad todas esas paredes que seguían ahí creo que llega hasta allá ajá es que está la otra entrada allá hay otra entrada ajá por morrito va entonces si usted nos echa la mano con la gente de acá y del basurero entonces ya nosotros nos vamos allá directamente usted conoce a víctor quizá verdad al de allá de de agua fría víctor uno morenito algo rellenito que andaba en los vídeos ayudándonos ¿tienes puentes? es de arriba es de arriba no es morenito como el más o menos uno morenito así como de guapo que tiene el otro hermano como el hermano que acuerda samuel samuel creo que se llama el hermano que hacen los benditos el video pues de los videos de los videos entonces porque él allá nos echaría la mano porque él sí conoce a toda la gente también y la otra vez exacto si ajá ok entonces sí conoce a toda la gente ah pues también comuníquese con él no nosotros vamos a ir allá no pero igual porque a la hora de los datos también no porque es que es que del basurero del basurero para allá no hay casa verdad hay un buen pedazo que no hay casa entonces él va a llegar hasta ahí y él va a saber dónde comenzar ya ok si entonces si si otro ya está ahí ajá ya cuando llega allá arriba ya no lleva pamba ajá 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 se vale por ejemplo un ancianito aunque viva sola solo sola si es un ancianito ancianita que ya esté que nadie no tiene ayuda de nadie también lo puede lo puede incluir como una familia pero ya por ejemplo o que ajá ah ajá usted conoce una señora de 80, 90 años y que ya le cuesta caminar ajá, entonces y no tiene nadie que le ayude, entonces si usted la conoce, entonces usted la nota y después cuando estemos acá nos dice mire, fíjate que esta señora ya es de avanzada edad y no puede venir, entonces ahí vemos con quien se la podemos mandar para que no, porque tampoco tampoco la podemos forzar a que vengan también si, me imagino que si pero es diferente cuando nosotros llegamos y se la damos en la casa, que ella tenga que venir acá a llevarlo yo sé que señora, es donde estaba una tienda está una tienda ahí, verdad sí, abajito de la escuela se rebusca el pie de qué es lo que tiene ella el pie malo no, no no, no, porque no puede caminar ajá, eso es ah, sí, sí, eso era tu mierda entonces lo que sí nos contaría es como por ejemplo digamos, ustedes tienen un hijo soltero varón o mujer, verdad pero que no está casada no tiene hijos ni nada entonces ahí sí ya no cuenta porque ella ella o él, digamos vive con ustedes ustedes están a cargo de él todavía aunque tenga unos 25 años sí, pero yo tengo esta amistad está soltera como ella no está conmigo aquí ajá no sé si me pueden echar la mano ustedes allí pero ahorita está viendo con ustedes o nos manda visita yo he trabajado nos lo vine a ver como dijo ah, pero tiene la niña ah, vaya entonces sí porque es madre soltera se puede decir entonces sí o sea, una madre o un padre soltero sí entran pero ya si fuera ella sola y pues no, vale lo de ustedes lo comparten con ella hacen una comidita ya lo comparten con ella ajá entonces sería sería señores o señoras que sean ya ancianitos de avanzada edad que vivan solos se tomaría en cuenta usted más o menos las angenetas aquí ya las conoce porque ahora que le digo a veces se pasaron ahí en el primer en pedazo a la mano de izquierda a la derecha en las camillas ella murió es pijamilla ah falleció y qué, cuándo ah, como como 15 días que fue ah, te siento así poquito entonces ajá acaban ya hace color pero si vive más gente ahí ahí está la hija y un nieto ahí yo pasé darle la canasta yo me acuerdo hola, diste sí, es que la pocha estaba adentro pero es que estaba bien mal ya sí, ya estaba malita ya no estaba un radio o algo así para que tenían musiquita ahí estaba una silla así, enmecedora ajá que estaba en la tienda atrás sí, ya estaba ahí en mal ajá sí, 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 sí vive ahí sí, claro estaba un nieto con ella te acompañaba un nieto ahí quedó en la casa de ella y la hija que está en la parte ella la cuidaba ¿te acuerdas? ah, es cierto ajá y lo otro don Mario que usted sabe que en este tipo de actividades o ayudas a veces uno a la gente que no logra que ellos saben pero no son conscientes tal vez que no que no necesitan pero que siempre quieren usted sabe que a veces uno termina no termina de decir ah, que por egoísmo que por no sé qué pero si usted si usted dice vaya, yo estoy consciente de que no necesita pues aunque pues sí digan lo que quieran decir aunque renieguen pero pues sí usted sabe lo mejor yo estoy en el guarisco porque como nosotros la vez pasada hubieron unos políticos mentirosos y hicieron las cositas que no tenían que hacer entonces yo metí la que no es ¿verdad? yo no es que yo la metí porque a mí me la metieron también como dijo para la comparación ¿verdad? sí entonces vengo yo y entonces la gente en poder mucha gente ha quedado ha quedado medio sí 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 nomás usted le dice son los del 4K que vinieron a dejar las canastas en agosto creo que andamos por acá sí nomás le dice son los del 4K que pasaron andando las canastas y ya saben que nosotros hicimos de palabra y le enseñaré los videos y usted se dio cuenta la vez pasada así que nosotros no vamos a salir igual que aquellos sí la política sí la política no sirve no somos política es bueno que Gil ya entendió yo fui líder yo fui líder y eso pasa a mí porque a veces llegan a prometer para yo no le dice a la gente y quedan mal ahora entendemos pero todos los areneros están presos ah cabal todos los que robaron queda mal en la comunidad es el que a veces que a veces hay que a veces por ayudar termina termina mal a la persona cuando venga se los entiendo a ustedes no no se puede va si se puede venir a traer en la moto personalmente vengo aquí a traerlo un día un día específico pero díganos ustedes que día lo tendría y así le mandamos podría ser martes si gusta o miércoles sapo venimos a traerlo y abajo voy a ir mañana lo termino lo termino